Aquí está, para el 2013 nosotros debemos estar en 3.450.000 barriles. Y así continuar, 2014, aquí estaremos comenzando el próximo periodo de gobierno. Cuando termine el periodo bolivariano, que viene, revolucionario, hasta el 2019, estaremos ya montados sobre los 6 millones de barriles. Es decir, estaremos en capacidad, el perfil de producción, lo que decíamos, los horizontes de producción, Rafael. Ahora, del 2019, aquí comienza, el nuevo periodo comenzará el 2019, hasta el 2025, 2025. Por eso que yo estoy hablando del 2031, 25. Esto va a seguir, bueno, aquí hay una meseta. Esto dependerá también del crecimiento del consumo, por supuesto. Y de otras variables. Y luego, del 2025, o 2025, sí, al 2031, la década de oro. Ya la última parte de la década de oro, del 2021 al 2031. Claro, ese horizonte aún no lo tenemos claro. Este es el horizonte último por ahora, 2021. 6.120.000 barriles diarios. Y para esa fecha, el barril de petróleo debe estar por encima del precio, digo yo, de los niveles de hoy. Hoy está el precio venezolano en el azul. 107,2 dólares el barril de petróleo. Aquí lo estábamos regalando, en 5 dólares el barril. Para esos años, 2021, ese barril debe estar cerca de 200 dólares, por lo mínimo. Bueno, entonces esto es algo muy importante para el futuro del país. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Qué pasaría en Venezuela? Eso no va a ocurrir. Pero ¿qué pasaría si la mesa de ultraderecha llegara aquí? No, son los yanquis. No llegan ellos, los yanquis. De nuevo el neoliberalismo, las transnacionales, bueno, pretenderían adueñarse de nuevo de PDVSA y de la Faja. Para ponerla a valer nada, para entregarla de nuevo, pues. ¿Ve? Para entregarla de nuevo. Esa es una de las cosas que debemos tener clara, clarito, las venezolanas y los venezolanos. Independencia y patria socialista. ¿Ve? Venceremos. Viviremos y venceremos. Todo eso tiene una fuerte connotación con todo lo que estamos hablando. Rafael, por favor. Sigue explicándonos. Sí, presidente. Entonces, bueno, hemos activado ese plan extraordinario. Ayer estuvimos haciendo un recorrido por toda la Faja, toda la infraestructura. Bueno, 55 mil kilómetros cuadrados de región que vamos a desarrollar. Por supuesto, en el marco de un desarrollo que se ha equilibrado entre el desarrollo petrolero y el no petrolero. Quiero decirle, presidente, que tenemos activados ahorita, allá mismo en la Faja, en este momento, 27 macoyas. Cada macoyas contempla 40 pozos que están agrupados y estuvimos constatando en esa inspección que todas las actividades, tenemos cerca de 2 mil personas participando activamente en este plan de forma directa. Y bueno, comandante, tal como lo discutimos en su oportunidad, estamos ya enrumbados a alcanzar estos horizontes estratégicos y fortaleciendo a nuestra empresa nacional. Yo solamente quisiera recordar, como usted bien ha dicho, esto solamente es posible si hubiera una revolución. Este inmensa recurso energético, este recurso natural, ya se lo habían entregado a las transnacionales, presidente. Ya se lo habían entregado a las principales transnacionales, sobre todo norteamericanas. Y en el marco de lo que ha sido su orientación de plena soberanía petrolera, bueno, nos ha tocado todo ese proceso de rescatar para todos los venezolanos este inmenso recurso. Y ahora viene lo que es el horizonte de explotación para su posterior desarrollo. Tú tienes por ahí un gráfico del plan de agricultura. Aquí está, comandante. Estas son las metas de este año. Semana a semana. Estamos trabajando intensamente, elevando la producción, semana a semana. Aquí ocurrió el salto del 28 de julio. Ese se lo adelantamos. O sea, adelantado, era para el 1 de agosto. Así es. Este fue el salto, 23.370 barribes diarios. Luego vendrá el 12 de septiembre, otro salto de 44.800 barribes diarios. 70.800 de nuevo el 10 de octubre. En noviembre, 7, 94.000. Este es el acumulado, ¿no? Sí. O cada salto. No, va acumulándose el acumulado. El acumulado, correcto. Luego, ya en diciembre, el 19, habremos completado el salto de 145.095 barriles diarios para totalizar 3.100.000 barriles diarios. Y bueno, y de aquí seguimos la escalada. Sí, porque además entran las empresas mixtas en producción plena. El próximo año continúan los saltos productivos rumbo al horizonte que ya señalamos del 2021. Ahora fíjense ustedes este detalle tan importante, estratégico, estratégico, altamente estratégico. Vean ustedes cómo la Cuarta República, por la entrega de la soberanía, mantuvo, Venezuela mantuvo las reservas casi parejas durante 20 años. Bueno, nosotros aquí tampoco pudimos levantarla, todavía teníamos la vieja PDVSA. Y estaban las fases ocupadas por las transnacionales. Bueno, no dejaban entrar ni a los militares ahí, matan. Hablaban inglés, pregúntale a los trabajadores, que tenían que hablar inglés. Se llevaban petróleo robado. No pagaban, no cumplían ni con el leonino contrato que aprobó el Congreso, dominado por ADE y COPEI. Ni siquiera cumplían con eso, el factor de recobro, las inversiones. PDVSA tenía que pagar en dólares sus inversiones y sus daños. Regaló 1%. Ahora, luego comenzamos nosotros la certificación, la plena recuperación. Y aquí vinimos, el 2006 un poquito. El rojo es el incremento de las reservas. Sí. Producto de todo el proceso de certificación científica. 2007 se incrementó a 99,4, que sí, 99 mil millones. En el 2008 dimos un salto más grande, 172 mil millones. En el 2009 otro salto grande a 211 mil. Y en el 2010 terminamos en 296 mil 500. Sí. Y esto va a seguir subiendo. Debemos llegar a 316 mil. 316 mil, estamos cerca de la meta. Sí. Pero miren lo que me mandó a decir Obama. Según Obama, el gobierno de Obama. No, nos quedamos cortos, dice Obama. Porque ellos meten el factor de recobro en 45, nosotros lo tenemos en 20. Explico. Como eso está allá abajo, no sale todo. Nosotros estamos estimando 20% del petróleo en sitio. Es decir, lo que sale a la superficie. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos dice que no. Que la tecnología da para que salga hasta 45%, es decir, más del doble. De ser eso así, Mr. Obama, esta es la tabla. Real Venezuela estaría no en 300 mil, sino en 511 mil millones de barriles. Tendríamos una reserva equivalente al porcentaje mundial de cuánto, Rafael? El de como 40% del petróleo del mundo. Sí, hoy tenemos el 20. Porque hoy tenemos ya el 20. 40% de petróleo del mundo. Vean ustedes lo que tenemos que cuidar. Porque eso es, bueno, primero de Venezuela y para Venezuela. Pero luego, para una política internacional petrolera seria, independiente, diversificada y justa. Compartir esa riqueza con los pueblos del mundo. El desarrollo, la unidad, lo que dice Cristina, nuestra hermana Cristina Fernández. Solo con Venezuela se puede redondear la ecuación energética suramericana.